y para esta receta comenzamos con nuestro arroz para sushi que lo hemos lavado bastante bien lo hemos lavado hasta que el agua salga transparente la medida exacta se la voy a dejar en la descripción simplemente agregamos nuestra agua lo ponemos a elvil una vez haya secado el agua lo tapamos bajamos el fuego al mínimo y lo dejamos por 15 minutos eso es todo seguimos preparando nuestros otros ingredientes aquí tengo un filete de basa usted puede elegir el que ustedes quieran yo voy a hacer tres variantes diferentes de el sushi belga pero ustedes eligen cualquiera de ellas que le más le agrade y obviamente pueden elegir los ingredientes que ustedes quieran sólo vamos a cortar más o menos para que quepa dentro de la hamburguesa que quiero hacer lo vamos a sazonar simplemente con sal y pimienta es todo solo sal y pimienta aquí ponemos harina mezclada con fécula de maíz y le vamos a agregar agua bien fría o agua espelvescente fría a la que ustedes decidan pueden agregar cerveza también si quieren vamos a agregar orégano sal y pimienta es todo el orégano es a opción y lo revolvemos bastante bien aquí tenemos la mitad de un plátano amarillo que lo vamos a cortar y lo vamos a poner en slice bastante finito y esto lo vamos a reservar para más tarde aquí tengo un salmón ahumado que es lo que voy a utilizar para dos de mis hamburguesas este viene diferentes sabores viene con pimienta y el tradicional sin nada y otro que viene con el deal pero viene con una salsa aparte que no la voy a utilizar simplemente lo simplemente lo vamos a cortar en cosas pequeñas y aquí lo que quiero crear es un tipo de salmón picante yo simplemente si racha mayonesa un toquecito de aceite de ajonjolí y revolvemos como toque opcional le vamos a agregar cebollín solamente como toque opcional le da un muy buen toque eso es cuestión de ustedes que lo hagan vamos a rebanar pepino también que vamos a utilizar para esta receta lo vamos a cortar bien fino lo más fino que puedan y aquí tenemos nuestro aceite bien caliente que vamos a freír nuestro pescado lo introducimos en la masa que hemos hecho y esto lo vamos a freír hasta que esté bien pero bien crujiente recuerda más o menos 350 grados en el aceite para freír una vez ya bien crujiente lo sacamos y lo vamos a poner a escurrir en una rejilla no utilicen papel toalla o ningún tipo de papel absorbente porque le va a quitar lo crujiente simplemente lo ponen encima de una rejilla si no tienen una rejilla bueno utilicen papel absorbente pero les recomiendo una rejilla y repetimos el mismo color plátano amarillo lo vamos a freír simplemente hasta que esté bien dorado a este punto para nuestro spice y salmón que tenemos vamos a crear la tempo las bolitas de tempura la misma masa que me ha sobrado de el pescado que es panizado simplemente la vamos a caer poquito a poquito en el aceite no les recomiendo que pongan demasiado porque entonces se va a crear grumos sobre esto lo vamos a poner poquito a poquito en el aceite y simplemente esperamos a que esté bien doradita y la sacamos de una como pueden ver ahí se me formó una en grumos o que no es recomendable echar demasiado o simplemente una vez esté bien doradita eso no va a tomar más de 45 segundos como mucho porque es bastante delgado pues eso es rápido instantáneo ya que está bien crujiente la sacamos las escurrimos está así la vamos a poner el papel de absorbente porque no creo que haga una rejilla yo no tengo una rejilla por lo menos que vaya a aguantar este tipo de bolitas tan pequeñas o esto lo ponemos en papel de absorbente sin ningún tipo de problema una vez listo aquí lo que voy a crear aquí lo que voy a crear es el vinagre para el arroz o simplemente vinagre azúcar y un pinchecito de sal la medida exacta como dije se la voy a dejar la descripción esto lo vamos a revolver hasta que se disuelva bastante bien la azúcar y aquí tenemos nuestro arroz que es preferiblemente que se lo pongan mientras está caliente así absorbe mucho mejor el vinagre le agregamos el vinagre y esto lo vamos a revolver con mucho cuidado para no romper nuestro arroz queremos que esté lo más intacto posible una vez esto esté bien incorporado lo que vamos a hacer lo vamos a dejar reposar el arroz hasta que se enfríe un poquito para poder manejarlo bastante bien en nuestras manos sin que se queme sin que nos lo que vamos a hacer lo vamos a poner en un bol para crear nuestro pan o nuestra imitación de pan y lo que vamos a hacer es simplemente con nuestras manos mojadas y el bol algo mojado para que no se pegue siempre el arroz para su cheque manejarlo con nuestras manos mojadas para que no nos pegue el arroz a las manos y lo que vamos a hacer lo vamos a apretar bastante bien tiene que tratar de apretarlo lo más que pueda para que no se desbarate y como el arroz está caliente es perfecto y aquí lo tenemos más o menos ahí tenemos nuestra capa de arriba y para la capa de abajo en caso de que no tengan un bol lo pueden hacer simplemente con las manos o lo pueden utilizar el bol igual simplemente traten de que la capa de abajo con las manos le quede del mismo tamaño más o menos que hicieron el de arriba eso es bastante fácil si no tienen ningún bol que puedan utilizar para eso lo pueden hacer con las manos así simplemente un poco más de trabajo pero no es nada difícil lo vamos a montar nuestro nuestra hamburguesa mi gente a este punto lo que vamos a hacer ponemos nuestra capa de abajo y voy a comenzar con el salmón picante esto simplemente lo ponemos por encima y lo acomodamos bastante bien vamos con la segunda hamburguesa y ponemos nuestro pescado que aún está muy crujiente la tercera hamburguesa la vamos a hacer de salmón pero este va a ser el salmón simplemente por sí solo así como lo ven directamente de cómo viene en el paquete y simplemente creamos nuestras capas abajo aquí tengo una mezcla de todos los salmones que vienen de todos los sabores de salmón que vienen ahí para la de pescado frito y la de salmón regular voy a agregar el plátano amarillo frito y para la picante vamos a agregar la tempura que hemos hecho nuestras rodajas de pepino que hemos contado bien finalmente esta se la voy a agregar a las tres el pepino le da muy buen sabor a su chiso que va para todas y aquí tengo tengo unas algas que son es tipo snack vienen de diferentes sabores yo he cogido la más neutral son bastante pequeñitas a lo que voy a hacer es simplemente la voy a utilizar como si fuera la lechuga en este caso por dentro le voy a poner dos ya que es bastante pequeña y la tenemos y por último le vamos a poner infaltable aguacate por supuesto un buen sushi tiene que tener aguacate sí o sí es para mi gusto y mi opinión así que terminamos por último con la última capa del pan ustedes pueden crear el space y medio para ponerse la cualquiera de los otros pero para mí así está perfecto yo le pondría el space y medio en caso de hacerla se la pondríamos al de salmón regular y al del pescado frito pero en esta ocasión voy a omitirlo pero es bastante recomendable con esas dos no se lo recomiendo obviamente para el salmón picante porque ya literalmente lo tiene incluido adentro y le ponemos nuestra última capa le ponemos un toquecito de sésamo por encima para simular el sésamo que tiene el pan encima y aquí lo tenemos mi gente sumamente fácil sumamente deliciosa se las recomiendo mil por mil a todas no es más que sushi de otro tipo de forma para comérsela pero el sabor es exactamente increíble así que mi gente muchísimas gracias lo que están viendo estos vídeos no se olviden compartir suscribirse de like y compartirlo con sus compañeros así podemos crecer a usted no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón así que nos veremos en un próximo vídeo será hasta la próxima